Bueno, bienvenidos a la presentación de la clase 3, que la vamos a llamar de la materia, la cultura y la técnica. Por materia nos vamos a referir a los materiales de la construcción, a los materiales habituales de la construcción y a su procedencia y cómo esos materiales son obtenidos de la naturaleza para ser transformados y esa transformación se da en el marco de la cultura y se da en el marco de cómo cada cultura construye una perspectiva de la técnica y de la tecnología que tiene en su haber. Y esa tecnología es un producto cultural, es un producto del tiempo y es un producto de la interacción del hombre con la naturaleza y los recursos. Por materia se entiende todo lo que tiene cualidad de madre, todo lo que proviene de la naturaleza, de la tierra y por consiguiente los materiales que vienen de ella se obtienen generalmente por proximidad y siempre solemos utilizar por una cuestión de trabajo, por una cuestión de gravedad, por una cuestión de transformación los materiales que tenemos más cercanos, fundamentalmente por la gravedad, por el peso y por el trabajo. Y eso nos obliga a ser cuidadosos con la utilización de los recursos utilizando primero lo que tenemos más cercano, lo que tenemos más próximo a la naturaleza y lo que es fruto de nuestra cultura. Entonces vamos a revisar un poquito los materiales que tenemos cerca del área metropolitana de Buenos Aires, que es nuestro lugar de origen, y vamos a pensar, o vamos a transmitir dos frases, una de Gaudí que dice que el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Y otras dos que me parecieron interesantes es de un escritor teórico y arquitecto muy famoso de Estados Unidos, Buckminster Fuller, fue el tecnólogo más importante del siglo pasado, dice que la Tierra es una nave espacial que se nos entregó sin manual de instrucciones, y tenemos que ser todos o no seremos ninguno. Bueno, refiriéndose, fue el primer ecologista de la historia y el primer ecologista del 19, digamos, porque hubo otros ecologistas en la historia, pero fue el arquitecto más revolucionario que muchas veces se lo deja de lado sin reconocer su talento que excedió ampliamente la arquitectura, llegando a la tecnología, a la innovación, al pensamiento del futuro. Vamos a revisar los materiales naturales que tenemos. En el caso de la madera, en la madera, si es de bosque de cultivo, si bien hay algunas plantaciones en la provincia de Buenos Aires, el lugar más propicio para el crecimiento de la madera es el lugar, es toda la Mesopotamia, desde Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Muy cerca de Buenos Aires, en el sur de Entre Ríos, tenemos todas las cerraderas de la zona de Ubajay, a 200 kilómetros ya, o 300 kilómetros de Buenos Aires, ya notamos 4 grados más de temperatura, un clima más húmedo, que propicia un crecimiento más rápido de las especies forestales de rápido crecimiento, como son los pinos, pino heliotis, pino taeda, y son maderas de crecimiento rápido que se utilizan en bosques de cultivo y que son las maderas de uso frecuente para construcción de cubiertas, para mobiliario y para otros usos. Tenemos también el eucalipto, bueno, vamos acá, estamos en una cantera, en una cantera de piedra, esto es en la provincia de Buenos Aires, hay dos cadenas montañosas, que son cadenas de sierras, la Sierra de Tandil y la Sierra de Ventana, que están entre 300 y 400 kilómetros, la Sierra de Tandil que llega hasta la zona de Mar del Plata, y la Sierra de Ventana, que también se aproxima a una de sus puntas, desde Mar del Plata hasta la zona de Torquinst. Bueno, un poquito más al sur, ya más próximo a Bahía Blanca. De la tierra, perdón, de las piedras se obtienen también en la zona de... de próxima al cemento, la zona... Sí, estábamos hablando de la extracción de piedra, la zona más próxima de piedra granítica es la zona de Olavarría, y acá estamos viendo piedra cuarcítica, seguramente, por ese color amarillo, que seguramente se obtiene más cerca de Mar del Plata, Mar del Plata, Batán... Y las canteras son a cielo abierto, como esta que vemos en la foto. Acá tenemos una cantera de granito, de mármol. Bueno, el mármol hay en muchas partes, fundamentalmente en las sierras de Córdoba, Córdoba y San Luis, y después en toda la precordillera y la cordillera. En este caso, el granito es muy usado en las mesadas y en los revestimientos y los pisos. El granito no es un mármol, es una piedra muy dura, y, bueno, cerca de la facultad nosotros tenemos el Parque de la Memoria, que tiene todos unos revestimientos de pisos y de paredes, todos de granito natural o granito martelinado, que es sumamente resistente para pisos. Bueno, acá tenemos la arena. La arena, esto es en la arenera, que está también muy cerca de la facultad, en la avenida Costanera, que da entre la facultad y la zona de retiro. Y estos son los barcos Draga, los barcos que limpian los canales, que permiten la libre navegación fluvial. y estos barcos extraen la arena de los bancos de arena, y la succionan junto con el agua, separan el agua, y después lo decantan en los hilos. En los hilos, debajo de los hilos entran los camiones por donde se distribuye. Y es el material más barato que tenemos en el mercado, su producto de la condición de que sirve para la navegación de los ríos, y que está subsidiado por la industria agrícola, que saca todas nuestras riquezas de los ríos, y permite la libre navegación de los barcos. Libre navegación de la que venimos discutiendo ahora con Vicentín, y anteriormente en todos los gobiernos nacionales, con la posibilidad de ejercer la soberanía sobre todos nuestros recursos. La arena está subsidiada porque es necesario para sacar las riquezas, que lamentablemente están en manos de las multinacionales, y que deberían estar en manos del Estado para tener un país más justo y más solidario en cuanto a las políticas. Vamos a ver la siguiente. Esto es el cemento. El cemento, esto es una cantera de la zona de Olavarría, que es la zona donde están las cementeras más próximas, como Loma Negra, que ahora es una multinacional, y tenemos otra cementera muy próxima, que es la Cementos Avellaneda, creo que está en Zaratecampana, que la van a ver por la ruta, la ruta que sale a la zona de Salte, antes del puente. Vamos a pausar un segundito. Bueno, continuamos con la próxima diapositiva. Esta es otra cementera. Me parece que Cementos Mineti, que está en Córdoba. Las serranías se ven por detrás. Y como verán, las cementeras consumen cales y derivados del cemento y arcillas, que se van calcinando a muy alta temperatura. Se forma un producto que se llama clinker, producto de esa calcinación. Ese producto se tritura, se vuelve a juntar el clinker con un poco de cal y otros elementos. Y ese elemento se vuelve a triturar y se dosifica de manera tal de lograr un producto estándar, caracterizado por normas internacionales, que son mezclas de arcillas y cales, que generan un cemento de distintas calidades. Como dijimos, el cemento es un producto que tiene, para lograr su calcinación, un consumo muy alto de energía. Y que generalmente es proveniente de la energía hidroeléctrica. No es así con otros productos naturales, como el carbonato de calcio o yeso, que es un producto que no necesita ser calcinado, sino que se encuentran en la naturaleza y en solo el contacto con el agua, ese producto que es una piedra, se va triturando y cuando vuelve, se pulveriza y cuando vuelve a contactar con agua, vuelve a conformarse como piedra. ¿Qué es lo que se logra artificialmente con las cales y el cemento? Que son piedras que se vuelven a calcinar con mucho consumo energético, para después molerse y volver a un estado natural similar como es al proceso del yeso. Vamos a la siguiente. Esta es una cantera de yeso, seguramente debe ser por la zona de Mendoza o alguna zona cordillera, por la altura de las canteras. Bueno, y este es otro de los productos que estamos mostrando, que es el ladrillo común. En el caso del ladrillo común, el ladrillo macizo o el manpuesto, el manpuesto viene de puesto con la mano y ladrillo viene de láter, el láter en latín es arcilla y en la arcilla es entre la primera y la segunda capa de la tierra, se llaman horizontes a las capas. Generalmente para hacer el ladrillo macizo se utiliza el primer horizonte, que es el horizonte B de la tierra, que es la tierra que demora mucho tiempo en formarse producto del proceso natural, de formación de los desechos vegetales que van ampliando el primer horizonte. Bueno, el consumo de los ladrillos se hace con el barro, el barro se transforma, se pisa, se amasa, generalmente en grandes canchas, se mezcla con agua y se mezcla también con un poquito de paja, a veces también se utiliza un poco de restos de cuero y algunos otros elementos naturales que sirven para darle homogeneidad al barro, el barro se deja macerar y ese barro macerado después se vierte en moldes, esos moldes se dejan secar al sol, cuando está moldeado con sol solamente se llaman adobes y una vez que los adobes están secos y ya tienen una consistencia, se les da el fuego, el fuego que es lo que permite a mayor temperatura, mayor calcinación, mayor dureza y es el fuego lo que transmite o lo que transforma el barro en cerámica y las cerámicas se calcinan en unos hornos o se cuecen en unos hornos durante aproximadamente 25 horas, casi un día o más y los hornos tienen esas troneras que se ven ahí por donde se agrega mucha leña, la leña es producto de, es vegetal, por lo cual todo este proceso que es muy natural es un proceso que consume muchísima temperatura, muchísimos recursos naturales y consume lo más valioso que es el horizonte de la tierra vegetal que demora, en la pampa húmeda demora 100.000 años para ser un centímetro y en otros suelos más fríos demora hasta un millón de años, o sea, el ladrillo es un material hermoso pero tendríamos que tratar de usarlo de forma más industrializada para no consumir un recurso tan importante como es la tierra. O la tierra vegetal que debería servir para la agricultura. Bueno, vamos a ver la próxima. Bueno, estos son todos los materiales, el rango de los materiales que tenemos dentro de nuestro mercado y dentro de nuestras posibilidades en la zona metropolitana del área de Buenos Aires. no hablamos en este caso del acero que también se utiliza en la construcción pero se utiliza en forma de láminas. Y ahora, los materiales provienen de nuestra naturaleza pero nosotros utilizamos la naturaleza en función de la cultura que tenemos, en función de nuestra tradición y en función de nuestra historia. Y vamos a revisar un poquito las tecnologías habituales a partir de la historia que tenemos. Y esta es la técnica, una foto histórica, no es una foto, es un escaneo de un dibujo de un arquitecto muy famoso que se dedica a la historia que se llama Carlos Moreno y muestra una técnica muy habitual en los ranchos, en los ranchos de Tapial que es la técnica con la cual se hacían las viviendas para los sectores más humildes y ahí vemos en la parte inferior izquierda cómo se reviste con adobe, con barro, con barro crudo. la tejeduría hecha con maderas y con pajas. El barro se va colocando en capas sucesivas hasta conformar un producto rígido, producto de la mezcla del barro mismo con el tejido de las pajas. El tejido de las pajas se va entrelazando sobre todas las maderas dispuestas cada aproximadamente una mano, una mano y media, una palma y media y ahí vemos con la misma técnica con la que se hacen las paredes se va revistiendo el techo o la cubierta de pajas cada vez tejidas y cada vez más apretadas para lograr mayor compacidad y con esa compacidad lograr que el agua no penestre al interior de la vivienda. Vamos a ver el entramado de palos y los palos son trabajados palos y ramas con la menor industrialización posible y vamos a ver por detrás ahí como un gaucho está cuereando y sacando tientos para coser con el tiento de cuero y bueno y se ve toda la la forma de producción propia de la colonia y acá vamos a ver cómo en la colonia ya para construir o bien viviendas o bien ayuntamientos o estamos hablando acá mamposterías portantes mamposterías portantes para seguramente para chacras o fincas y se ve claramente como como toda la población que trabaja son son gauchos son negros esto debe ser en la época de la colonia y se ve el consumo grande de energía que tienen todas las mamposterías y la tradición que viene ya desde la época colonial bueno acá estamos viendo una cubierta de bóvedas que seguramente debe haber sido para alguna iglesia y se ve cómo está cómo se está haciendo la cubierta con distintas capas de ladrillos y los ladrillos después se se les hacía un hormigón un hormigón de tierra seguramente y después se ponía una capa de cal y una capa de grasa grasa vegetal y bueno en la parte inferior derecha se ve seguramente un maestro mayor de obra un arquitecto o un responsable de la obra y los distintos contratistas se ven las herramientas de la época sumamente interesantes bueno de la de la mampostería ya que viene de la época de la colonia pasamos a un salto tecnológico importantísimo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires con la incorporación del hormigón armado y se hizo para este edificio que creo que en 1914 se intentó llegar para para la para el centenario de la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina de la Revolución de Mayo y esto es el edificio Güemes que lo pueden visitar por la calle Florida fue uno de los primeros rascacielos de hormigón armado en la Argentina y creo que se terminó en 1914 si ustedes entran por la galería Güemes pueden llegar a subir o por la escalera o por el ascensor tiene una cúpula con una vista panorámica cuando salgamos del confinamiento les recomiendo pueden ir a tomar algo que ahora está abierta hay una una pequeña un pequeño bar en el sexto creo que es en el dos cuatro seis siete en el octavo piso hay un pequeño bar al aire libre que es hermosísimo y se ven todas las otras cúpulas del microcentro de la ciudad lo mismo que la cúpula del edificio Barolo que está sobre Avenida de Mayo se pueden recorrer son caras son para turistas pero el bar lo pueden visitar y lo pueden caminar sin pagar ningún ningún dinero cuando salgamos es una linda visita para hacer por el centro de la ciudad vamos a la siguiente ya de 1914 aproximadamente estamos pasando a 1933 1934 como verán es otra obra muy paradigmática de la ciudad de Buenos Aires es el edificio Cabana frente a las barrancas de retiro y ahí se ve el recorte de la silueta del Cabana que fue el edificio más alto en esa época 1933 34 con muchas innovaciones tecnológicas en el uso del hormigón en el empleo de los ascensores de alta velocidad con las carpinterías con un sistema de carpinterías que llaman carpinterías venecianas que ven que tienen la cortina de enrollar que se bate hacia adelante muy útiles para nuestro clima para un clima semi mediterráneo o templado húmedo y al lado como quedó bajita la iglesia del socorro creo que es quedó tapada por la magnificencia de esta gran torre que era una torre de un edificio de renta los edificios antes del peronismo antes de 1949 pertenecían exclusivamente a un solo propietario o sea toda una familia vendió unos campos los cabanas eran para hacer este emprendimiento que eran para alquiler después con el tiempo se pudieron subdividir los edificios esa ley de subdivisión se llama ley de subdivisión en propiedad horizontal 1949 y era la idea de que los sectores medios pudieran adquirir una vivienda ser propietarios vamos a la siguiente y esta es la evolución de los edificios en propiedad horizontal desde desde el primero que vimos que que era la torre pasando por la torre Barolo y llegando hasta no sé si son las torres de Parque bueno como fue formándose la altura de la ciudad acá estamos viendo ahora pasamos de la tecnología del hormigón a un edificio paradigmático que es un edificio hecho en 1973 75 durante el penúltimo gobierno con el retorno de Perón y es el edificio de Somisa que ahora es el edificio de creo que pertenece al Ministerio del Interior no sé si es jefatura de gabinete pero comenté Somisa y van a ver ahí algunas fotos que se ven los autos de la época ahí observo un Renault 4 un Chevrolet y algún Falcon que son los autos que aún reconozco pero lo que ven arriba es un helicuerto esa obra es una obra muy importante de Mario Roberto Álvarez que en esa época Mario Roberto Álvarez parece que tenía de dibujante a Javier Sánchez Gómez dicen que en esta obra la intervención de Javier Sánchez Gómez que murió el año pasado si mal no recuerdo fue fue bastante interesante esta obra tiene una importante imagen y es construida en acero Somisa era Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina porque el acero que se producía en el país era del Estado Nacional y esa sociedad del Estado Nacional fue privatizada en las épocas del liberalismo con Menem lamentablemente hoy no producimos acero en la forma que a través del Estado Nacional sino que las empresas productores de acero son todas multinacionales extranjeras no tenemos acerías nacionales y menos del Estado y este edificio era un símbolo de lo que se podía hacer en acero con con vigas especiales con columnas especiales y con toda una estructura de alta tecnología para la época acá se ve con los revestimientos de vidrio y lo pueden ver en diagonal Roque-Sainz-Peña y diagonal Sur si mal no recuerdo bueno estos son nosotros vamos a aprender a usar el acero no con perfiles sino con esta esta imagen que ven que es como una lámina plegada ahí del lado derecho que es la técnica que se utiliza para utilizar el acero como variante del reemplazo de los parantes de madera de 2x4 de 2x5 pulgadas maderas habituales en la tecnología del Balloon Frame o Platform Frame que es la forma habitual de construcción en Estados Unidos esta tecnología se incorporó en nuestro medio en la tecnología del uso del acero en láminas acero galvanizado a partir de los 90 para hacer casas más rápidas más livianas y más prontas para vender una casa hecha en acero es una casa hecha en seco con láminas de acero galvanizado que se producen entre 3 y 6 meses mientras que una casa producida de forma habitual puede demorar entre un año y año y medio por eso se las denomina casas rápidas bueno estas casas rápidas fueron diseñadas en en Estados Unidos y acá vemos en 1930 1940 cuando se empezaron a desarrollar con las imágenes propias de la época y con esa misma tecnología acá llegó recién a los 90 pero son sumamente útiles para cuando uno quiere hacer una inversión inmobiliaria para vender en poco tiempo razón por la cual son de utilidad en los countries en los lugares donde la tasa de retorno del dinero es sumamente importante para para un beneficio o una especulación inmobiliaria tuvieron mucho al principio tuvieron mucha mucho rechazo pero con el tiempo y vista la gran capacidad de por su rapidez y la fácil fácil mantenimiento tienen la ventaja de que pueden tener una muy buena aislación térmica con lo cual se pueden ahorrar algunos costos de calefacción y bueno la ventaja de la facilidad del tiempo de construcción vamos a la siguiente y puede tener cualquier imagen con lo cual se puede hasta emular una casa de piedra los arquitectos no nos gusta no nos gusta hacer aparecer una tecnología que tenga una imagen que no corresponda con con lo que se expone esa idea de transparencia es una idea muy propia de la modernidad pero que con estas tecnologías y con el afán de vender pueden emular cualquier cualquier materialización bueno hablamos hablamos del hormigón armado hablamos de las mamposterías portantes como tradición y otra tradición en este caso es el ferrocemento el ferrocemento acá el ferrocemento es un hormigón más livianito de menor de menor espesor y y el primer arquitecto que utilizó bueno en realidad el hormigón se creó como como ferrocemento y después derivó en utilizar espesores mayores pero uno de los primeros de los primeros arquitectos que trabajó con ferrocemento fue el arquitecto Pierluigi Nervi y Nervi son grandes luces en este caso creo que es no sé si una terminal de Milán o un aeropuerto ha hecho muchos aeropuertos y como verán se ven nervios nervios que refuerzan las cubiertas que son cáscaras de hormigón de un espesor entre 5 y 7 centímetros observen como todos esos nervios tienen formas romboidales o formas triangulares vamos a la siguiente y este es un arquitecto muy famoso argentino que vivía en la zona oeste Claudio Caveri en la zona de Moreno y él construyó muchas iglesias esta es una de ellas hay otra muy conocida para la historia de la arquitectura que es la iglesia de Fátima en San Isidro y Claudio Caveri acá lo vemos en una foto debe ser de los años 80 construyó construyó varias iglesias y construyó un barrio que es la comunidad de Trujuy sumamente interesante y en esa comunidad construyó una escuela fue durante los 70 y hasta los 80 y propuso una forma de hacer arquitectura muy relacionada con 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 el ladrillo y con la tecnología del ferrocemento construyó y en ese momento Claudio Caveri es un arquitecto muy interesante para estudiar sur y los sistemas sociales a través de la arquitectura son dos de sus libros más interesantes y un ícono para para reflexionar sobre la arquitectura bueno ahora vamos a hablar un poco de la técnica hablamos de los materiales hablamos de las tecnologías habituales y de dónde devienen cuál es su historia y vamos a hablar de las formas habituales de construir en relación a que las técnicas nos condicionan nos nos derivan en nuestra forma de habitar de consumir de consumar y por último de construir y por ahí pongo una frase de de August Perret que fue el maestro de Le Corbusier que trabajó mucho el hormigón y dice que la construcción es la lengua materna del arquitecto un arquitecto es un poeta que piensa y habla en el idioma de la construcción y vamos a ver acá algunas imágenes que refieren a cómo de los materiales llegamos a la materialidad y los materiales los tenemos que conocer cómo cómo ocupan espacio porque esa es la condición de los materiales y tienen peso y los materiales por su peso van de los más más gravosos o de los más pesados que son los más densos como el acero que estuvieron en algún momento en estado líquido y pasaron al estado sólido y en ese pasaje se solidificaron y sus moléculas quedaron de la forma más apretada posible y tienen densidades muy altas como es el caso del acero en 7800 kilos por metro cúbico y hay otros materiales que van bajando en en peso específico hasta los líquidos como el agua que tienen mil kilos por metro cúbico y otros más gaseosos como el EPS que es el poliestireno expandido que es un plástico con un insuflado de aire que llegan entre 10 15 hasta 30 kilos por metro cúbico y estamos hablando del espacio y estamos hablando de la materia y la materia se transforma en la envolvente del habitar en las cubiertas en el entrepiso y en los cerramientos y nosotros vamos a trabajar con tipologías y esas tipologías van a tener una diferencia de densidad y en la comparación de la diferencia de densidad y diferencia de peso ahí estamos graficando del lado derecho a través de un diagrama de barras proporcional la diferencia entre un sistema liviano como el steel frame a un sistema más pesado como una estructura independiente de hormigón armado la relación de los pesos la vamos a ver un poquito más adelante lo mismo que el criterio de las tipologías y las tres continuidades que son la continuidad estructural para que las viviendas no se caigan la continuidad hidrófuga para que no entre el agua y la continuidad térmica para que no entre el frío ni se produzcan condensaciones por el puente térmico o el puente de frío calor que puede generar condensaciones interiores bueno vamos a volviendo a hablar con de la materia acá vamos a hacer una primera práctica y esto que ven acá es un cubo dibujado en 10 por 10 por 10 en axonométrica isométrica y van a ver como ese cubo está circunscripto en lo que se llama la flor de la vida recuerdan fíjense en el en el cruce del diedro donde se encuentra el eje vertical de las ordenadas y las abscisas en el centro del primer círculo y se acuerdan de la cualidad que hablábamos de Euclides que todo toda secuencia sólida que un círculo para ser para ser encirculado por otros círculos del mismo diámetro se requieren 1 2 3 4 5 6 círculos tangentes al primer círculo como los 6 días de la semana que con el con el domingo completan 7 como los 7 días de la creación como las 7 notas musicales y como los los 7 virtudes los 7 pecados capitales y vamos a a imaginar ese cubo dibujado eso se llama axonométrica isométrica isométrica porque tiene la misma dimensión en las en las 3 en los 3 ejes en los 3 ejes espaciotemporales que los vamos a representar y ustedes van a calcular eso eso que son 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros es un decímetro cúbico o sea un litro y ese litro vamos a ver cuánto pesaría ahí tienen los pesos específicos solo tienen que hacer la traslación desde el material más denso que utilizamos habitualmente en la construcción que es el acero pasando por los hormigones de piedra sin acero los cerámicos el agua la madera y el elemento más gaseoso que utilizamos en las paredes o en los techos que puede ser el EPS también se usa el gas pero en las instalaciones el gas gas propano o gas mezcla de propano y butano bueno este es el primer práctico que van a hacer aplicando el peso con el peso específico el peso específico es la relación más importante que tenemos y va a condicionar el costo va a condicionar la densidad va a condicionar la resistencia va a condicionar la compacidad y va a condicionar la duración en el tiempo cuanto más denso es un material seguramente mayor va a ser su comportamiento en el tiempo y por consiguiente su duración también su densidad a mayor compacidad no va a ser no va a ser fácil de ser hendido a través de una uña a través de la abrasión de un taco o a través de la abrasión que puede producir un material cortante la abrasión es algo que se mide en pisos y se mide también en los revestimientos tratando de hendir una punta un material punzante o bien una uña ahora vamos a hablar de las distintas formas del construir acá vemos cuatro que serían como cuatro idiomas dos de ellas serían las formas tradicionales y dos serían las formas más industrializadas y estamos hablando de cuatro maneras uno es que es la mampostería portante mampostería que viene de puesto con la mano y la mampostería portante es la forma que viene de la colonia como veíamos antes donde se colocan mampuestos trabados unos con los otros y se adhieren con morteros morteros o adhesivos que sirven para conferir uniformidad entre los prismas que pueden ser cerámicos pueden ser de hormigón pueden ser de 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 plásticos plásticos más densos plásticos más livianos pueden ser de infinidad de materiales y pueden ser también adheridos con morteros y con adhesivos plásticos que son de última generación estamos hablando de la mampostería que como ley siempre tiene la traba la traba es tratar de conformar una relación de trabazón entre los elementos de manera tal de lograr la mayor uniformidad traba y argamasa fundamental para todas las mamposterías en el caso vamos a hablar del sistema constructivo que sigue que sería la estructura independiente puede ser de hormigón armado como puede ser también de otros elementos como el metal o la madera pero dado los costos en nuestro medio y en muchos países el hormigón armado sigue siendo el elemento más conveniente por su economía se trata de armar estructuras con columnas vigas y losas resistentes donde el hormigón funciona la compresión y el hierro o el acero funciona la tracción fue descubierto el hormigón armado circunstancialmente por casualidad en 1850 para recordarlo muy próximo a la época de la batalla de caseros y al mismo tiempo se descubrió en Francia y en Inglaterra unos tratando de hacer unas barcas o botes y otros tratando de hacer unos maceteros y después se fue perfeccionando hasta desarrollar su cálculo y encontrar normas para poder predimensionar y conocer perfectamente su comportamiento bueno estos son los dos sistemas tradicionales y los sistemas que serían industrializados podrían ser el steel frame que viene de de una bobina de una lámina que se le da pliegues a través de un rodillo y como si dobláramos una hoja de papel una hoja de papel gruesita como si fueran aproximadamente 10 hojas de papel de 80 gramos conformarían algo parecido a un milímetro o 0,9 milímetros que es el espesor habitual 0,9 y 1,2 milímetros es el espesor habitual de las chapas de las casas de metal o de metal de acero galvanizado ahora si se dijeran casas de chapa doblada no tendrían tan buen marketing por eso se les dice casas de acero galvanizado y ese acero galvanizado conformado en piezas C y U llamadas soleras y montantes se vinculan a través de tornillos mecha y una perforadora y en la misma perforación del tornillo mecha hace el agujero y junta por pestañeo o roscado los dos metales ¿por qué se utiliza este método y no se suelda? porque la soldadura haría saltar el galvanizado que protege el acero y si se suelta el galvanizado el acero va a ser una lámina finita y perder el galvanizado podría oxidarse justo en la unión que es donde tiene que ser más resistente bueno todo el sistema de steel frame como es que se llama es rigidizado a través de unas láminas que son que son como si fueran cartones se llaman multilaminado láminas dispuestas en distintos sentidos con espesores que van de 10 milímetros hasta casi 20 o 25 en los entrepisos pero toda la casa se forra con madera dándole rigidez al conjunto madera y refuerzos de nervios en metal galvanizado la tecnología que sigue es la tecnología del ferrocemento que son paneles de telgopor o EPS cubiertos con con aceros o alambres muy finos como si fueran cuerdas gruesas de un piano que están entretejidos las dos mallas exteriores abrazando el poliestireno que tiene esa forma sinusoidal y esas mallas después se atan y después se les proyecta una fina capa de 3 centímetros de concreto concreto es cemento más arena y agua y eso se adhiere firmemente y se genera una rigidez muy importante entre los 3 centímetros de cada lado de las capas de concreto que están vinculadas con unos hierritos por el medio después lo van a mirar en detenimiento y seguramente van a volver a dibujar la parte que dice forma como para entender no solo la forma el tamaño de los materiales donde dice el control que es lo que hay que controlar con toda esta tecnología y van a ver dibujadas y reconocer las herramientas habituales que se utilizan en cada una de las tecnologías y lo que se llama ley es la forma de vinculación con la forma del comportamiento estructural que tienen que eso lo van a ver más en detalle es una forma de clasificación la primera se llama estructuras de forma activa la próxima del hormigo normal se llaman estructuras de masa activa las del steel frame se llaman de vector activo porque son nervios que las cargas trabajan de forma colineal o sea siguen el camino del material se llaman estructuras de vector activo y en el caso del ferrocemento la forma de distribución de las cargas se llaman diafragmas activos o rígidos que son cómo se vinculan los dos laterales para rigidizar el conjunto y dejar la masa aislante en el medio provocando la mayor inercia se llama la rigidez que se provoca por alejar la mayor masa del eje varicéntrico vamos todas estas cosas las van a ir aprendiendo de a poquito y las van a ir viendo más en detalle esto es lo mismo expresado de otra forma y con mayor nivel de detalle las cuatro tecnologías la mapostería portante son las cuatro formas más habituales de construir la estructura independiente el steel frame y los paneles estructurales de concreto con alma DPS y acá van a ver un poco más en detalle el concepto estructural fíjense en el primero la mapostería portante que tenemos a la izquierda arriba las paredes se comportan como el concepto de músculo y son como elementos resistentes paralelos que se utilizan con pequeños prismas que se unen entre sí conformando paredes muy resistentes y con espesor la otra tiene un criterio aditivo y siempre son elementos prismáticos que se unen a través de una argamasa o una mezcla ese es el concepto en cambio en la estructura independiente se trabaja todo con un molde que es un encofrado y se llena a través de un hormigón que cada vez se hace menos en obra y se compra más de forma industrializada generalmente se bombea un camión tiene a un costado un camión removedor del hormigón que se prepara en el mismo camión y se dosifica en los silos de una hormigonera se va mezclando con el agua en el camino para que nos dé tiempo justo para que llegue a pie de obra y que se hormigonen todos los moldes y los moldes después se fraguan y el hormigón es una piedra que pasa de estado una piedra que pasa de estado líquido al estado sólido el hormigón es una mezcla de arena cemento y piedra en una proporción de 1 3 3 entonces estamos hablando de un elemento que era líquido y pasa a ser sólido a través del tiempo y conforma una estructura y esa estructura después tiene pieles que son cerramientos el comportamiento o el concepto es un esqueleto que a través de una de un molde se conforma y después esa estructura se reviste con pieles esa estructura y piel mientras que en el otro eran músculos en el primero era el concepto de adición en este es armar un esqueleto para después armarle a ese esqueleto o estructura ponerle pieles vamos a hablar del steel frame que estamos trabajando con elementos sólidos y secos entre sí y para unir elementos sólidos con elementos sólidos y secos como son los perfiles entre sí se utilizan tornillos especiales y se utiliza una madera que son las placas de contrachapado o terciado fenólico o multilaminado fenólico el concepto es de un esqueleto y músculo el esqueleto serían los nervios del acero plegado y el músculo tendrían a ser las placas de rigidización también podemos decir que es una piel estructural o una superficie nervada vamos a hablar de los paneles de concreto estructural o la técnica del ferrocemento y también estamos pasando de un elemento como es el concreto que está en estado líquido proyectado y se convierte a través del frague y el secado en un elemento sólido entonces en este caso es parecido al estructura independiente de hormigón armado nada más que no trabajamos con el hormigón con masa no se trabaja el hormigón con piedra sino que es un concreto proyectado ¿qué ventajas tiene? que es mucho más liviano para el transporte inicial tiene la misma rigidez o más que una estructura de hormigón armado por la forma de trabajo de la panelería y que tiene una aislación térmica muy importante ubicada en la masa del material estas casas son más livianas por ser perdón son más rápidas por ser industrializadas y se pueden terminar en menor tiempo que una casa con estructura independiente quizá es una variante intermedia entre el tiempo similar a una mampostería portante o tal vez menos lo que vemos abajo es material y equipo y están dibujados los materiales y el equipamiento más habitual para que ustedes le colocan el glosario el glosario es como se llaman las cosas van a ver la mampostería portante que tiene un bloque de cerámico portante que tiene unas medidas las medidas las van a sacar de los dibujos que están más adelante que en este caso vamos a dibujar un cerámico de 18 de ancho por 19 de alto por 33 de ancho un cerámico portante que tiene los huecos de forma vertical generalmente se mezcla con mortero el mortero es arena y puede ser cal y cemento o puede ser una mezcla de cal y cemento que se llama plasticor o bien puede utilizarse como ven en el dibujito de la derecha unos adhesivos adhesivos plásticos que son como unas mangas para pegar los ladrillos todavía no están aprobados si bien se venden en el mercado no están aprobados para el uso de mamposterías portantes porque las mamposterías no están normalizadas pero supongo que el año que viene cuando se levante la cuarentena ya se van a empezar a hacer todos los estudios para utilizarlo porque se gana mucha productividad y tiempo de esa forma bueno tenemos acá en el caso del hormigón no hay más que un hormigonera un camión como ven con las patas para para darle estabilidad a la grúa que generalmente permite hacer propiedad horizontal o edificios en altura y lo que sigue a la derecha son bueno los perfiles C y los perfiles U que conforman el steel frame siempre tienen las mismas medidas 100 milímetros por 35 o 40 y los tornillos que los van a ver en los próximos dibujos y se emplaca por el lado exterior dándole rigidez con la placa de rigidización de 10 milímetros de multilaminado fenólico y por el lado interior con una placa de cartón yeso lo que ven en la última es una máquina proyectadora de concreto y ven los paneles que generalmente tienen una altura no más de 2,40 2,60 y puede tener hasta 3 metros y el ancho es en función del proyecto se hacen especialmente a medida y es en función también del transporte que no ocupen más de 2,80 metros que pueden entrar en un camión de ancho o bien de alto para su transporte el glosario es definir cómo se llaman cada cosas el bloque la arena el cemento la mezcla el tornillo la placa lo que fuere bueno y acá vamos a ver ustedes los van a ver aparecen el material y aparecen las funciones de los revestimientos en este caso de los revoques y van a tratar de dibujar los materiales acá tienen un material dibujado a mano alzada en uno en uno con el espesor y el ancho en una hoja a cuatro ustedes pueden utilizar dos a cuatro que conforman una tres o pueden hacer media hoja y hacen medio dibujo y es para que tengan la relación de cuánto mide en un cerámico en el ancho y en la que sigue que lo van a ver cuánto mide en altura y cómo sería un corte para que vean cómo se debe adherir la mezcla o el mortero de asiento para que no complete todo todos los ojos sino solamente tiene que tener la densidad el mortero como para que agarre del lado exterior de cada lado eso quiere decir que no tienen que llenarse todos los ojos porque si no habría un puente térmico y que tiene que decir que el material tiene que tener una densidad que no debe estar tan chicle como para que se caiga sino que tiene que mantenerse dentro del espacio de las celdas exteriores bueno y así es como se dibuja y lo tienen y ustedes tomando las medidas los bloques tienen siempre la misma medida 18 de ancho por 19 de alto por 33 de largo no hace falta que dibujen los 33 pero si es importante que los dibujen en uno en uno para que tengan la idea de la dimensión para que tengan la idea de la proporción y para que en función de eso emulen una idea de peso lo ideal sería que lo puedan agarrar no tenemos esta condición en este marco de virtualidad así que estamos tratando de hacer este ejercicio de superar lo que sería el me dicen y olvido y a través del dibujo tener alguna conciencia de la proporción y a través del cálculo tener alguna idea de la sensitividad que puede tener el contacto con ese volumen que es un prisma que vamos a manejar bueno acá tenemos una lámina que explica un poquito la estructura independiente y cómo funciona la compresión y la atracción del acero lo pueden leer con detalle pero les vamos a pedir que en la parte de abajo hagan un dibujo sin escala de cómo sería una columna para que vean las dimensiones mínimas y cómo sería una columna puede ser cuadrada o redonda y cómo sería una viga y una losa con las dimensiones mínimas habituales y cómo serían las posiciones de las vigas en relación con una columna si va a eje intermedio si va a filo interior o a filo exterior habría muchas otras posiciones que serían para que las vigas puedan ir por fuera de las columnas o por dentro pero no es tan habitual que un edificio tenga todas las vigas por fuera o las vigas por dentro existen muchos casos pero estas tres posiciones son las más habituales o sea que ustedes lo que se le pide en el práctico después es que dibujen para entender un poco la estructura independiente de hormigón sin escala la columna la viga y las posiciones de las vigas en relación a los filos internos o externos de la misma columna bueno en el caso del steel frame ahí se ven un mismo dibujo todos los componentes y eso sí les vamos a pedir que los dibujen ustedes leyendo y revisando lo que está descripto en el dibujo perfectamente van a poderlo reproducir de puño y letra tratando de dibujarlo y poniendo las medidas y llevando eso que está en el dibujo a su propio dibujo se aprende de copiar en este caso sería ideal que estuviéramos en el taller y más ideal que lo construyan como podríamos hacer en el laboratorio o que lo vean que lo pesen que lo desarmen pero no estamos en esa condición y bueno y esto es acá dibujé un panel de concreto estructural para que ustedes lo redibujen y ahí se ve con las medidas eso está dibujado en uno en uno y los paneles tienen siempre ocho centímetros de ancho si lo ven en corte tanto como si lo ven en planta van a ver cómo es la sinusoide cuánto es la longitud de la onda cuánto es la altura de la onda que van a entender y van a entender el espesor que tienen los hierritos donde se ubican y van a entender la lógica que tiene el sistema porque cada elemento tiene una forma que valga la redundancia de Mies sigue a la función y los espesores siempre están relacionados con la cantidad mínima de material para que sea duradero y para que tenga la resistencia justa al menor costo posible la resistencia justa la duración en el tiempo y la calidad necesaria para para lograr la calidad de vida de una vida pensemos que la vivienda tiene un proceso de construcción vida útil y lo ideal sería que se pueda reciclar reciclar en el uso para que no tenga que ser demolida por último alguna observación más de los distintos medios de unión de las cuatro tecnologías o tecnologías arquitectónico constructivas en el caso de la mampostería portante la estructura independiente de hormigón armado y el ferrocemento estamos hablando de que se pegan dos materiales distintos de la naturaleza a través del fragüe y la adherencia en la mampostería portante son es el mortero más prismas de distintos materiales generalmente cerámico puede ser hormigón vibrocomprimido pueden ser plásticos pueden ser otros materiales pueden ser hormigones alveolares etcétera etcétera en el caso del hormigón armado estamos hablando de hormigón armado y se utilizan morteros para los para las pieles que generalmente se utilizan de mamposterías no portantes en el caso del ferrocemento estamos hablando de un mortero que es el concreto más hierro y plástico de poliestireno expandido y en el caso del steel frame estamos uniendo dos láminas que son producto de una bobina que tiene un metro de metro metro diez de ancho que es acero laminado en frío que se estira y como se estira la masa de un de de los de los ravioles o de la pasta y con esa masa laminada que es el acero en frío se conforman láminas y esas láminas como son tan finitas se roscan a través de un pestañeo y ahí lo que se ve es como se pegan a través del del tornillo mecha como se unen a través de ese roscado y pestañeo que se llama y a través del filete de las roscas y lo que ven a la derecha es como si fuera una lupa para ver el espesor del galvanizado el galvanizado es ese proceso que se llama galvanoplastia que protege al acero para que no se oxide y ese ese material galvánico se llama zinc y se se echa una cantidad de peso por metro cuadrado para generar un espesor que está en el orden de los micrones y ese espesor es lo que protege al acero para del óxido porque si el acero se oxida empieza a escamarse y a aumentar hasta siete veces de volumen con lo cual perdería toda la resistencia que tiene una lámina tan finita bueno esto sería la última referencia para los medios de unión que tienen todos los materiales entre sí en las cuatro tipologías constructivas y por último nosotros en la práctica habitual en la práctica de la clase 2 vimos problema solución qué funciones desempeñan cada elemento en abstracto los requerimientos en abstracto y los nombres de acuerdo a la posición acá ya vamos a empezar en la práctica 3 con los nombres a partir de los dibujos que tienen y van a ser tres tres prácticas la primera de materia donde se observa van a observar fundamentalmente el peso y como el peso condiciona todas las propiedades que están descriptas ahí vamos a trabajar con el tema de la cultura con el glosario donde aparecían en la diapositiva correspondiente y van a ponerle el nombre a los materiales a cada cosa y van a poner las medidas habituales que están descriptas en los dibujos y eso lo hacen de puño y letra en otra hoja entonces una hoja para para los pesos específicos otra hoja para los nombres y las medidas y van a necesitar para las cuatro tipologías cuatro hojas donde van a hacer los dibujos que están hechos por mí a mano alzada los pueden dibujar en dibujo técnico en planta y en corte y el objetivo de conocer o reconocer la técnica es que lo pasen a través de sus propias manos porque en la técnica viene de tecné y que es una palabra en griego que quiere decir oficio y calidad de hacer y la mejor forma de hacer es aprender a través del dibujo a través de la copia y a través de la representación con ese dibujo que pasa de sus manos a través de su cabeza corazón sentimiento y como la mejor forma de introyectar el aprendizaje en esta etapa así que a esa práctica los invitamos y espero haya sido de utilidad esta charla y esta pequeña aproximación a la materialidad nada más muchas gracias 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 gracias